Que los cumpla felices, querido Daniel Farisano, buen día, ¿cómo te va? Buen día Rubén, buen día, gracias, muchísimas gracias Rubén. Bueno, ¿qué hay más? Gracias por llamar. ¿Qué hay más, torta o guitarra? Y para el momento... A esta hora ya tendría que haber asado, tendría que haber estado ahora casi, ¿no? Y sí, bueno, pero estamos trabajando, así que vamos a bajarlo un poco más para el fin de semana, alguna cosa por ahí, ¿eh? Bueno, bueno, el domingo en Branson, ¿eh? Exactamente. No, el sábado, el sábado. El sábado. Ah, vos estás el sábado, sábado desde las 17 horas, dice ahí. ¿Por qué yo le había puesto, sábado desde las 17 horas comienza el espectáculo, cierra la noche Daniel Farisano? El sábado. ¿Vos sabés que está bien lo que me decís? Porque yo a alguno le dije por ahí el domingo, mirá que... Lo que pasa es que, viste que llega octubre y estamos, que fiesta del choripán en rancho, que es porque... Los festejos patronales, que todo, y a mí, ponete en mi lugar, que soy medio extraviado ya, medio flojo de... Se junta todo, se junta todo. Se junta todo, sí. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo, Daniel? Daniel, qué alegría me produce que esté cerrando el sábado Spobrancen, ¿eh? Sí, este... Al principio yo iba a estar el domingo, después, bueno, va a cerrar el baile de Bransen el domingo. Yo tenía alguna idea que vos ibas a estar el domingo, de ahí me viene la confusión. Yo tenía alguna idea que vos ibas el domingo, sí, en serio. O sea, después me pasaron para el sábado, donde me apretaron un poquito porque vamos a estar de 4 a 5 acá en el Fortín Chacomú. Ajá. Este, en el almuerzo de los 80 años del Fortín. Bueno, o sea que ya venís más o menos como los chalchaleros en su despedida, este, métate de un lado para el otro. ¿Qué año estás metiendo, Daniel, eh? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Así que vamos a estar de 4 a 5 ahí en el Fortín, y bueno, y después de 7, 7, 7 y media, vamos a estar cerrando en la expo ahí, este, lo que es la parte folclórica, todas esas cosas. ¿Tan temprano? ¿Tan temprano? Sí, a esa hora, porque después empalman, no sé, con otra cosa más, que es adentro, qué sé yo, algo así. Ah, vos vas a cerrar en el predio. Exactamente, exactamente. Gran escenario, gran predio ahí, dando espaldas a la Ruta 29. Gran sonido, o sea, ya arreglamos con todo, gran sonido. Gran sonido, sí, sí, sí. Una fiesta extraordinaria, yo no sé si estabas escuchando, hablábamos recién con Juan Manuel López, el presidente de la Cámara de Comercio. Este, es una fiesta de las que el país debería tomar nota, la expo de Branson, eh, porque se juntan todos, 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 todos tiran para el mismo. Ese sí que es un carro, ese sí que es un carro donde todos tiran para el mismo lado desde hace muchos años, eh. Sí, la verdad que sí, y pasa, pasa mucha gente, dicen que ha pasado más de 40 mil personas. Sí, 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 sí. Resulta que, bueno, los chicos tenían un tributo a Soda Estéreo a la noche, sábado, y acá en Dolores, y se me complicaba. Así que entonces los repartimos un poco ahí, pero gracias a Dios lo vamos a sacar a flote porque con grandes músicos como Matute, que viene conmigo, Enzo Genaro en el bajo, sí, y va a estar otro gran músico de Rancho, Hugo Cattulo haciendo mi guitarra, así que, y Luquita, Lucas Tegui también en la percusión, y Rosario también en el bandoneón. O sea, tenés el bandoneón de Rosario también, y claro, si va Matute, va Rosario. Claro, solo no lo dejan. Así que con estos grandes músicos que tenemos en el Rancho también hemos estado ensayando así, pero bien, tranqui, así que lo vamos a hacer bien. Pero te sobran músicos, tenés más músicos que Peteco. Gracias a Dios, a veces cuando uno llama a alguien, porque pasan estas cosas a veces, y bueno, y no las querés perder y ya están. Siempre me responden, gracias a Dios. Tanto como Lugo, como Enzo, como, bueno, Matute está con nosotros. De grupo, ¿no? Sí, te va a faltar. Escuchame, en la banda original, ¿el bombisto lo tenés siempre o dejó tocar? Bueno, no, dejó por un chimpito, me dijo que iba a dar un paso al costado por un chimpito, porque bueno, andaba con problemas, viste, de que tuvo unos problemas ahí con, que chocó el auto y todas esas cosas. Y que manejará, manejará como toca el bombo. Y sí, no, y después tenía también los domingos compromiso acá, porque él está dirigiendo acá en Rancho también. También, sí. Entonces, bueno, se le complicaba los domingos, veníamos tocando los domingos nosotros más que nada, y bueno, él me dijo que iba a pegar un palito al costado, pero después, a volver, quédate tranquilo. Igual lo tenés a este pibe, Lucas Tegui, ese. Sí, Luquita, anda muy bien. Luquita anda muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo llamamos y enseguida se prendió. Así que ya, se es parte también nuestra, así que está ahí. Che, Daniel, ¿y tenés algún repertorio medio especial para la Expo? ¿O más o menos ya tenés armado lo que vas a hacer en el Fortinchas Comús? Total, son públicos distintos, no se va a ir el Fortinchas para la Barancha. Estamos armando todo lo que es para baile, o sea, chacarera, zamba, gato escondido. Arunguita, y arunguita. Y viene también. A vos no te falta nunca la arunguita. No, hemos incorporado una huella también ahora. ¡Oh, qué lindo! Qué lindo. Le gustan las danzas, le gusta bailar huellas, así que hemos incorporado también. Y bueno, y vamos a seguir incorporando temas propios también. Temas propios. Sí. Y bueno, vamos a empezar a grabar también. Vamos a ver si empezamos a grabar ahora pronto. Sí. Ahora se vienen los tiempos de los festivales, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahora esto, después tenemos la fiesta del Balsero, en Pasándole Sama. Sí. El destino, creo que es. El destino, sí, sí. Después tenemos el Día de la Tradición en la Sur. No, venimos bien, venimos bien. Has metido un año tremendo. Hasta ahora venís metiendo un año tremendo. Sos, con el respeto que me merece todo el mundo, sos el artista de la región con agenda más agitada de este año. Sí, por lejos, ¿eh? Por lejos. Sí, se dio así, se dio esto de España, y bueno, y ahora también se está charlando con una productora de Uruguay, Salto, que surgió el contacto allá en, como es, en España, y así que también se va a armar algunas cositas ahí en Uruguay. Vamos a ver, para diciembre, por ahí va a ser la cosa. Así que va a cerrar el año. Así que, contento, haciendo lo que es tu pasión, tu vida, y sintiendo que ese reconocimiento que tanto cuesta conseguir del soberano para los artistas te está llegando. Sí, 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 porque uno hace las cosas porque le gusta, y siempre le hicimos con respeto desde el dúo con Fabián, y bueno, yo seguí la misma temática para hacer las cosas con respeto, hacia el público, y hacia la gente que te contrata, por supuesto, ¿no? A todos, a los medios, y agradecer más que nada a los medios como a vos, a tantos medios que nos van dando la oportunidad de poder expresar y decir las cosas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y este, sí. Ese es el agradecimiento que yo tengo para vos, para todas las emisoras, ¿no? Que nos están dando la oportunidad de estar, compartir, y que pasa nuestra música. Y en cuanto a lo que estás preparando para grabar, y lo de temas propios que me decís, que me podés adelantar. Y estamos viéndolo los temas también, ¿viste? Porque vamos a grabar... Yo quería grabar con gente, como ya te había dicho la vez pasada. Exacto, con invitados. Así que también llevo un previo trabajo para ver la gente y hacerlo en Buenos Aires para no que tengan, se vengan hasta acá, qué sé yo, todas esas cosas. Y estoy charlando mucho con Oscar Magariño. No sé si lo conocés. ¿Cómo lo voy a conocer? Por supuesto. Él tiene un gran estudio en Buenos Aires. Y este, gran técnico, entonces él me ofreció todo para hacerlo también, la grabación, así que estamos charlando con él. Ese es tema. Lo vamos a hacer capaz con él. Estás en buena mano, estás en buena mano. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Bueno, mantenernos informados, ¿eh? Quedate tranquilo que te voy a mantener informado. Y hacernos llegar algún tema... Primero, cuando tenga algo... Algún tema pivot, de tenerlo rápido acá, ¿eh? Dale, dale. Sí, Gallego, yo te agradezco y quiero aprovechar para decirle a toda la gente que me está saludando, gracias por tanta amabilidad de saludarme y tomarse el trabajito de mandar mensajes o saludarme, ¿eh? Bueno. Y ya aprovecho por este medio, gracias. Vos todavía lo agradecés porque sos un pibe. Ya te va a llegar el momento donde digas, callate la boca, no diga más. No digas nada. Y te acordé de mi cumpleaños. Claro. Yo, por ejemplo, ya estoy como los nacidos el 29 de febrero. Ya empiezo a cumplir una vez cada cinco años, ¿eh? Ah, pero vos estás bien, estás con toda la fuerza todavía. Uy, no, pará. Vos decís, bien, bien. Vos decís. Sí. Sí. Sí, sí, Gallego. Sí. Bueno, yo te agradezco, Rubén, la llamada y yo te voy a tener al tanto de algunas cosas. Bueno, bueno. Lo que surja. Bueno, el sábado nos estamos viendo. Dale. Si Dios quiere. Te mando un abrazo grande. Y gracias por todo. Bueno, ahí está Daniel Farisano que cierra el espectáculo del sábado en Expo Brans, en Daniel Farisano, en Tiempo de Radio.